El Senado de México aprobó el miércoles la elección popular de todos sus jueces. Tras una jornada caótica que incluyó la invasión del Senado por parte de funcionarios judiciales en huelga y estudiantes, la Cámara adoptó una reforma del presidente izquierdista Andrés Manuel López Obrador, que según sus detractores, fulmina la independencia judicial. Se emitieron un total de 127 votos, de los cuales fueron 86 votos a favor, 41 votos en contra y cero abstenciones, por lo que se reúne la mayoría calificada necesaria. López Obrador planteó la reforma en el marco de un enfrentamiento con la Suprema Corte, que le ha bloqueado iniciativas que ampliaban la participación del Estado en el sector energético y dejaban la seguridad ciudadana en manos de los militares. El mandatario, que tiene una popularidad del 70% y que el 1 de octubre entregará el poder a su copartidaria Claudia Sheinbaum, acusa al máximo tribunal y a algunos jueces de estar al servicio de las élites de la corrupción de cuello blanco y del crimen organizado. Sus adversarios denuncian que en realidad pretende eliminar la independencia judicial para instaurar un régimen autoritario y perpetuar a su partido en el poder. De Estados Unidos, que asegura que la enmienda dañará el acuerdo comercial T-MEC, advirtió que el voto directo dejaría a los jueces a marced de los cárteles del narcotráfico, que ya inciden en las campañas políticas. La reforma es criticada también por expertos de la ONU y organizaciones como Human Rights Watch. La relatora de Naciones Unidas sobre la Independencia de Jueces y Abogados afirmó que esto coloca a México en una posición única en términos del método de elección de jueces. ¡Gracias! ¡Gracias!